¡Suscríbete! ¡Vayamos por nuestro tesoro, muchachos! No podemos subir por ahí. Sam, ¿me das una mano? Sí. A ver qué tenemos aquí. Ah, parece que hay algo aquí atrás. ¿Sam? Sí. Hagámoslo. Diablos, está tapada con ladrillos. Muy bien, vayamos a ver. ¡¿Qué nos haces, chico? ¡Cuidado! 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 ¡Apúrense! ¡Y ahí se fue! ¡Sam, espera! ¡Vamos! 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 Tengo mucho tiempo trabajando en esto. ¡Magnífico! Aunque no veo ningún tesoro. ¡Hey, chicos! ¡Vamos! Mira esto. Ah, San Dimas. Hola otra vez. ¿Y? ¿Qué tenemos? Más ellos. Ahí veo a Avery. Thomas Tew. ¿Y ese es...? Es Adam Valdrich. Ese es Joseph Faro y Richard Wundt. ¿Capitanes piratas? Ya, tal vez tu teoría del grupo de piratas no era tan ridícula como pensé. ¿Y entonces? ¿Cuál crees que sea el truco aquí? ¿Hay que pulsar un botón? ¿Tirar de algo? Tal vez... uno de los brazos o... Sí, inténtalo. Vamos, chicos. Cuando terminen de manosear al pobre San Dimas, creo que deberían echarle un vistazo a esto. El trapezoide obviamente es el volcán. La corona es Kings Bay. Encontramos un mapa, caballeros. Víctor, eres un maldito genio. ¿Oíste, Nate? Genio. Sí, sí. Si estamos justo aquí, esta torre se alinea con el sello de Avery. ¿Y entonces los otros sellos...? Deben ser las torres de la época de Avery. O sea que... El tesoro debe estar en una de ellas. Sí, pero ¿en cuál? Yo veo doce torres. Oye, Víctor. ¿De casualidad no empezaste a fumar cigarrillos, no? Parece que no somos los primeros. ¡Juego en el hoyo! ¡Paco! ¿Están girando? ¡Mierda! ¡Eso está traslada! Ya no puede ser de esa época. Aquí viene de nuevo. ¡Hijo de perra! ¡Gracias! 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 ¿Qué haces? Confirmando algo que sospechaba. ¡Mierda! Sigan esto. También descubrieron las torres. Los sitios, los sellos, las obras. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos arruinados, porque solo somos tres. ¿Y quién sabe cuántos son ellos? Y nos llevan ventaja. Sí, pero no saben a qué torre ir aún. Genial, Nathan. Nosotros tampoco. Sí sabemos. Mira, está gastada. Justo ahí coincide. ¿Estás seguro? Porque también podría ser esta. Mierda. Aún así, dos es mucho mejor que doce. Muy bien. Yo iré a esta torre. Tú y Sally, vayan a esa. No, no, no. Los tipos de Rave ya están en todas las torres. Exacto. Así que si queremos tratar de alcanzarlos, debemos separarnos. Sam, espera un segundo, ¿quieres? Tienes razón. Las torres están en lados opuestos de Kings Bay. Mierda. Si te topas con esos payasos de Shoreline, llámanos, ¿sí? Hasta pronto. Vamos, Nate. Demos prisa. Ahí está la torre. ¿Realmente crees que todo ese tesoro estará en el medio de un partido? La torre. La torre. Sí, mira. ¡Manzanas! ¡Manzanas! ¡Solo 1.500 ariari! Señor, ¿quieren probar una manzana? ¡Las mejores del mercado! Muchas gracias, señor. Disfrute su manzana y dígale a sus amigos. ¡Vamos, Salih! ¡Eso no es un lémur! ¡Ven a saludarlo! ¡No, gracias! ¡Qué! ¡Qué! ¡Llegado! ¡Ey, Salih! ¡Eh! ¡Una manzana! ¡No se puede! ¡Eh! ¡Maldita, brindle, 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 brindle! ¿Qué es que vos amantes? ¡Maldita, brindle, 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 brindle! ¿Sabes qué? Cuando esto termine, conseguiré un perro. ¡Ey, si salimos de esto entero, te compraré el maldito perro! ¿Puedo llamarlo Victor? ¡Yeah, claro! ¡Hey, Neil! ¿Quieres que te compre una de estas? Así, deberías estar loca para estar muy feliz así. ¡Lukemente apusto! ¡Cómo se va, Okay! ¡Eh bien! ¡Eso in phases paul de 2022! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, veamos qué hay aquí. El sello de Edward England, justo como decía el mapa. Entonces, ¿qué buscamos? Buena pregunta. ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor me muevo. Estás muy cerca. ¿Estás bien? Sí, claro. Bien, cuidado con los dedos, mate. ¿Deberías preocuparme? No, estoy bien. Confía en mí. Es un texto. Solo debo atropecer ese mecanismo. ¿Señor debo atropecer ese mecanismo. ¿Señor debo? ¿Señor debo? Gracias. ¿Señor debo? Buen día. No, no. No, no. Era un 2016. Miuo. ¿Qué es Scorpio? Seguro Avery le da Scorpio. Bueno, suena muy fuerte. ¡Hey, hey! ¡Eso funcionó! ¡Se abrió la cerradura de Scorpio! ¡Bien! ¡Pasaré a la siguiente! ¡No! 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 Acuario. Una gente muy amable. ¡Séguenos! ¡Ya solo quedan dos, pico! Bueno, veamos. Bueno, veamos. ¡No! 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 ¡Sube muy fuerte! ¡La de Leo se abrió! Bien, queda una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sally! ¿Alguna noticia de Sam? ¡No! ¡No! Probablemente esté bien. Eso no olvido. ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eso funcionó! ¡Ven bien! La de Tawo está abierta y apareció el sello de Apeke en el suelo y... ¡Maldición! ¡Es todo! ¡Nada más! ¡Oye! ¡Queda la campana grande en la cima! ¡Espera! ¡Iré hacia arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Apá! ¡Eso! No, no, no. Oh, no. Mejor me muevo. Eso fue divertido. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.